Hola Venimos pa' Venimos pa' Ya nos vamos de Guayama Hoy es el Eclipse No lo mire, no lo mire Ya mismito es el Eclipse Nos vamos pa'l Morro Y vamos a pasar por Por la dichosa valla Que me dijeron que todavía no la han arreglado Así que vamos a investigar eso también Vamos a ir, porque nosotros hacemos los trabajos completos Vamos a ir por allí también Y estoy esperando por Carica Amaneció como media rabiosa y no se le puede hablar mucho Ni ajorar Esto no va a estar fácil hoy parece Ahí sigue una semana después Hoy es lunes El video fue el lunes pasado Y ahí sigue La traté de mover pero pesa con cojones Si hay que decir que los del caminito Están recogiendo y recortando Todo eso ahí Vienen lejos Pero pues yo creo que ya por lo menos Antes de cuaresma Deben estar llegando aquí Las cosas como son Están arreglando Están bregando Ok, chévere Si el gobierno no tiene los chavos Para las expansiones Yo pongo algo Si no, pues Si en una semana no lo han arreglado Yo tendré que arreglarlo yo Como yo pueda De verdad Porque bueno Me hizo me caer la cara de vergüenza Bueno Seguimos para el morro Para ya que las he visto Pero Hoy nos vamos en 4K ¿No tú crees? Apenas hemos llegado al morro Y ya empezó la castadera ¿Cuántos tamaños había? Dos Dos tamaños ¿Cuál pediste? Pequeño Pequeño Siempre es el pequeño Ella Yo creo que ella piensa Que yo soy un pitufo Bueno Estamos aquí ya Y hay un ambiente chévere Hay un montón de artefactos Y cosas Para verlo Por acá también Hay una caja gigante Ahí Ahí Están dando información Aquí también Yo creo que tenemos Una caja con flea Y eso es lo que hay Hay que sacarla Tú sabes Al lado de estas cosas O qué Bueno Hay unas cosas bien sofisticadas Y yo voy a sacar Mi caja con flea Con pille cabrón Ok Yo estoy por allá Esto sigue Por aquí para abajo Ahí está el principio Por allá Y el final es por acá Nosotros vamos a llegar En el turno Para la iglesia Del 2035 Vamos a darle las gafas Hay burreo Hay burreo Este parece que se coló Este Se coló alguien ahí Están ofreciendo puños Por una caja de cartón Imagínate cuando fuerte la comida Ya por lo menos llegamos A la mitad de la fila Estamos en la sombra Tenemos gafas ¡Puñé! ¡Yeah! Vamos a ver Ahora está jodiendo aquí ¡Ay! Mire para arriba A ver, a ver, a ver A ver, a ver Abajo primero Mira, se ve un par de segundos Claro, se ve brutal Bueno, ya oficialmente empezó Está ahí una puntita Es como que hay una puntita Y hay un montón de gente Todavía la fila está encendida Ahí La fila está bastante larga Allá hay unos artefactos Y qué sé yo Que fue lo que vieron ahorita Y de verdad que está Hay un ambiente bien familiar Un ambiente bien chévere Siento muy confiado en mis gafas Porque miren lo bonito que tiene ahí ¡Nece! Estas gafas se ven... Pero... O sea, esa... Ya está como... Como un cuarto cubierto Ya sé Ya llevo un cuarto ahí Está como... Está como... Está como así Está ahí ya casi ¡Ea, diablo! Veo, mira también Que su casa de conflake No era el único Ya lo hemos hecho No lo hemos hecho Va a ser parte de... O sea, que tú compraste un conflake Para esto, nena Este es el conflake orgánico de Zahira Vamos a hacer este Se quedó sin casa el conflake Vamos No, no, sí, es verdad Vamos Espérate que no es un carajo Pero el que le sigue la mano No, no Ah, ya veo Uuuuuh Ah, qué afroado Ah, qué cabrón Jajajaja Jajaja Jajaja La leyenda de naranjitos. ¿Quieres que te lo busque más lejos? ¿Cómo es? ¿Qué quieres? No, no puedo, no es tan de la barba. Zaira dice que los changos salen a buscar peleas los días que hay. Cuenta la leyenda en asomante. Ya nos vamos. Todavía no se ha acabado, pero pues ya no vamos a ver nada más especial, tú sabes. Así que ahora el plan es que vamos a caminar desde aquí hasta el hamburguito. Y esperemos que todavía la gente no haya pensado igual que nosotros y se hayan ido antes para comer allí. No lo puedo creer. Vamos a comer. Un momento se me va a romper, ¿no? Es de huevo. Soy un chef. Soy un chef. Vuelvo. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No puedo creerlo. No, no puedo creerlo. Porque de realidad está mejor de usted. Así es. Bueno y después de esas alteras nos quedó una caminata ahora. Así que este vlog se acabó. Check. No, no, no